¡Hola chicos! ¡Por fin juntos! ¡Este es nuestro barco! ¡Vamos sin miedo al mundo de los sueños! Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos Y miremos el sol Si le das la espalda Te darán la espalda Y en la vida amigo Codo a codo vas Si escondes tu cara No podrás mirarla Y en la vida amigo Hay que saber mirar Si le das tu mano Perdirás en vano Y al cerrar el alma Se escapa el amor Y es muy triste amigo Que camines solo Si tenés hermanos Caminas mejor Soñar con todos Soñar con todos Soñar con todos Sentir a fondo Soñar con todos Que puedo buscarme recort Mucho encantadas Con hermosas Juntos podemos volar mejor Juntos podemos volar mejor Juntos podemos volar Volar mejor ¡Vivemos! ¡Vivemos!